Música Señores, hoy, mañana se estrena el musical Matilda Ay si, de Tilenia Y se ha, o sea, lo que yo he visto a través de redes Es la creación de un teatro Wow, que chulo El teatro, la fiesta se convierte en un teatro Para Matilda Para presentar Matilda Me encanta, me encanta Una producción de Edilenia y su hija Alicia Y tenemos a Edilenia en la línea esta tarde Hola Tic Tac Tuc, ¿cómo tú estás? Hola, hola, ¿cómo están todos por allá? ¿Cómo estás tú, mujer de Dios? Cuéntame, ¿vives? Bueno, se me nota la voz Estoy emocionada Dime Edilenia, ¿cómo es todo este proceso? ¿10 años tenías tú detrás de este musical? Sí, yo primero estoy emocionada Porque estoy hablando con Zoila Ay, qué bella, qué bella Muchas cosas mías Y además del cansancio que tenemos Con todo esto, de todas estas pruebas técnicas Que es demasiado retador Nosotros teníamos, sí, como tú dices 10 años esperando por los derechos de Matilda Matilda es un musical producido en Londres Que tiene 12 años presentándose sin detenerse Todo surgió después que Alicia y yo vimos a Matilda en Nueva York Hace 10 años Y Alicia tenía apenas 12 años Y ahí salimos de ver el musical llorando muchísimo Porque es un musical que toca demasiado a los padres A los niños Le hace entender a los padres Qué quieren los niños Ese es uno de los principales mensajes del musical Y uno como padre sale con el corazón apretado Porque te mueve demasiadas emociones Entonces ahí surgió esta idea De traerme a Matilda a República Dominicana Y esperamos de 10 años por la licencia Porque no estaba en español Porque había que esperar que terminara su temporada en Broadway O sea, fueron muchos factores O sea, que esta sería la vez La primera vez que se tiene el musical en español, Edilenia Esta es la tercera La primera vez en español en España Que terminó ahora en febrero Argentina lo hizo hace unos meses Y nosotros somos el tercer país Y el primer país en el Caribe Wow Edilenia, ¿cómo es toda esta producción? ¿Cómo es? O sea, yo he visto Lo meticulosa que has sido tú En la selección de vestuario Bueno, en la selección del casting En el tema de vestuario En la asignación de un espacio a los niños Yo he ido viviendo Como mucha gente He ido viviendo el proceso A través de lo que ustedes están publicando en redes Y a través de eso que ustedes publican en redes Se va sintiendo La alegría El entusiasmo La ilusión Puesta en este musical Sí, estos son dos proyectos en uno Una cosa es el musical Todo lo que significa El casting El diseño de vestuario Tenemos más de 100 piezas de vestuario Hechas especialmente para el musical El escenario Que el concepto del escenario fue de Alicia Y lo construyó Ángela Bernal Con su empresa Traste Es una cosa impresionantemente hermosa Ay, qué chulo O sea, son los efectos que tenemos Las luces, el sonido Son tantas cosas La banda en vivo Yanina Rosado Dirigida por Yanina Rosado Una orquesta en vivo Justamente en el mismo lugar Donde ella hace 12 años trabajaba Porque ella trabajó aquí en el Jaragua Qué chulo Y donde su padre trabajó como músico también O sea, que esto tiene tantas Son tantos detalles Entonces, tener todo Conformar todo esto Y al mismo tiempo Tener como proyecto El hacer un teatro Dentro del teatro de la fiesta Es otro proyecto El teatro revoltoso Que es un Hicimos niveles Unas arquitectas Amigas mías Se entusiasmaron con la idea Y se creó una plataforma de niveles Y buscamos una silla de teatro Que vino exclusivamente para esto Wow O sea, es Son dos cosas Son dos cosas al mismo tiempo Y la verdad que ha sido muy retador Para mí es lo más complicado que he hecho Esto significa Todos los meses de trabajo que tenemos Más de cuatro meses de ensayo Es increíble O sea Pero además Pero además La parte más linda Además Es que estás volviendo a trabajar con niños No solo eso Y con su hija Sí Estás volviendo a trabajar con niños Es como Es cuando Empezamos esta idea De hacer Matilda Yo sé mucho que quiero volver a esto O sea, yo quiero volver al inicio Como empecé con Sábado Chiquito Y trabajar con niños Ya en un tiempo totalmente diferente Donde se piensa de diferente Ha sido muy retador Pero me llena el corazón De tanta emoción Porque realmente Adoro trabajar para niños En realidad Esa es mi Mi principal esencia Como productora Yo he trabajado para adultos Y Jochi Santos Gente viejita Oíste Jochi El abuelito Gente viejita Dijo El abuelito Jochi Jochi Santos Gente viejita Dijo Dilenia Tu hija Dilenia Tuya de tu propiedad Productora también Hice Hice el paréntesis Porque es verdad A él no le gusta Que le digan así Pero bueno Yo Hay muchas emociones En esto Incluso hasta el uniforme De las niñas Es verde Porque mi uniforme Era verde El uniforme Cuando yo era niña En Constanza El uniforme de Alicia Era verde Cuando estudió O sea Todo lo que existe Tiene una razón Y yo le pido A Dios Con todo mi corazón Ay que bella Que podamos Que podamos Lograrlo Técnicamente Porque es Muy retador Son Cuarenta Artistas En escena Al mismo tiempo Cantando Diferentes melodías Es una música Complicadísima O sea Es un musical Que requiere Meses y meses De ensayo En un teatro Y nosotros Solo hemos podido Enseñar Cinco veces Ya dentro Del teatro A pesar de que Tenemos tres meses Pero esto Cuando se hace En Broadway Se duran meses Dentro del teatro Claro Entonces Es que sí O sea Nosotros estamos Filmando todo esto Para hacer un documental Y pasarlo En colorición Luego que termine Matilda Para que la gente Entienda Lo complicado Que fue Los retadores En términos Técnicos Ustedes saben Que esto es Totalmente Todo en vivo En vivo Y las niñas Están en vivo Las Matildas Todo Entonces uno Uno está con el corazón En la mano Tratando de que Realmente todo Quede bien Y que el público Que venga aquí Al teatro A la fiesta Pueda decir Oh Dios Que historia Tan bella ¿Cuántas funciones Serán Edilenia? Bueno Vamos a hacer Viernes, sábado Y domingo Ahora Estrenamos mañana El sábado Tenemos dos funciones Una a las dos Y otra a las siete y media Siempre es a las siete Treinta De la noche Pero el sábado Tenemos esta función especial Y tuvimos que abrir Otro fin de semana Que es el próximo Diecisiete y dieciocho De agosto ¡Qué chulo! Ay, qué chulería Te felicito Agradecemos Nosotras Agradecemos Tu invitación Y el interés De que nosotras Fuésemos A ver Matilda Gracias por Brindarnos La oportunidad No de apoyarte Decide disfrutar El trabajo Que se hace aquí Que hacen Artistas nuestros Que hacen técnicos Nuestros En teatro nuestro Gracias por Permitirnos A nosotras Ser parte De esa Historia tuya Con Papá Dios Súper Súper éxito Ojalá que se puedan Quedar más tiempo Dilenia Está abierto A todo público A partir de siete años Sí A partir de Seis años A partir de seis años Porque Un niño menor De seis años Puede distraerse Mucho Y además Tiene muchos efectos Momentos de miedo Troncha a toro Encarnada por Gracielina Olivero Te vas a morir Cuando veas a Croncha a toro Sí Croncha a toro Te vas a morir Ay Qué chulo Mira ¿Dónde están de venta Las boletas Edilenia? En web Ticket En web Ticket Y también Es bueno que la gente La quiera previamente Que no deje Comprar boletas Aquí en la puerta Porque Puede ser Entonces que se queden Sin la oportunidad Que se queden Claro Es bueno Comprarla previamente Es una buena propuesta ¿Cuánto tiempo Toma ¿Cuánto tiempo Dura el musical Edilenia? El musical Dura dos horas Dos horas Dos horas Dos horas Quince minutos Bueno Pues ahí nos vemos Ahí estaremos Nosotras Acompañándote Gracias Edilenia Es Matilda Es Matilda Que estrena Mañana Una película icónica Señores En el teatro La fiesta Del Hotel Jaragua Para que usted no salga Da vuelta Creyendo que es en un sitio Y es en otro Es en el teatro La fiesta Del Hotel Jaragua Un beso enorme Edilenia Gracias Y un beso grande Para Alicia Por favor Gracias Te quiero Igual amor Nos vamos un momento A publicidad Regresamos de publicidad Nos echamos un par de gotitas En el ojo Se nos disipa La vista Y hablamos Con Mark B Porque hay que hablar Con Mark B No es solamente verlo Hay que hablar Con él A ver si hablamos